Bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos algunas de las leyendas más impactantes que se cuentan por el estado de Guanajuato México, lo que estás por ver te dejará sin palabras, comenzamos. Por la carretera que conecta Dolores Hidalgo con San Luis de la Paz se ubica Ex Hacienda Siete Reales, hoy en día un sitio que aún conserva parte de la casa original junto con su capilla. Dentro de la propiedad entre las tierras de cultivo hay un monumento muy singular que se puede ver desde lo lejos. Dicho monumento está hecho de cantera y está dedicado a la Llorona, según se puede leer en una inscripción que está labrada en él. Este monumento se levantó un día de septiembre de 1913 y se dice que en aquella persona que rece un ave maría frente a este monumento podrá encontrar todas las soluciones a sus penas y problemas. Los relatos cuentan que los campesinos de dicha hacienda vivían muy asustados, ya que constantemente escuchaban los lamentos de esta alma en pena, así que entonces el dueño mandó a traer a un cura para exorcizar el sitio y surgirió levantar el monumento. Desde entonces la Llorona dejó de merodear los alrededores. En décadas pasadas, cada 29 de septiembre se celebraba la conmemoración, las danzas y la misa de la fiesta entre San Miguel Arcángel en el monumento, pero desde que una tarde de tormenta un rayo derribó la cruz que antes existía, se decidió que a partir de entonces las festividades se llevaron a cabo en la capilla de la hacienda. Una historia sumamente impactante. Hace muchos años en la ciudad de Guanajuato se encontraba una pequeña y humilde casa donde vivían una mujer mayor y su nieto, los cuales sobrevivían gracias a las limosnas que recibían de las personas. Ellos se encontraban solos desde hace varios años. La mujer se había encargado de cuidar al pequeño desde que su madre murió al darlo a luz. La mujer vivía constantemente con la preocupación de su nieto, ya que si ella faltaba un día no sabía que iba a ser del pobre pequeño. Fue así que una tarde el niño enfermó gravemente de una infección. La mujer no hacía más que llorar y rezar pidiéndole a Dios que no se llevara al único tesoro que tenía. Esperando que un milagro ocurriera, esa misma noche la muerte se le apareció en sus sueños. La mujer asustada y preocupada porque no se llevara a su nieto le dijo a la muerte que le daba su vista a cambio de la salud de su nieto y esta lo aceptó. Tiempo después ellos volvieron a las calles a pedir limosna, pero pasados unos días la mujer cayó enferma. Esa misma noche la muerte se le volvió a aparecer en uno de sus sueños. La mujer asustada le pidió a la muerte que la salvara y que no se la llevara, ya que su nieto no tendría con quien quedarse. La muerte aceptó pero a cambio de los ojos de su nieto. La mujer se negó a entregárselos y pidió que se llevara a los dos. Dijo que era mejor que los dos se fueran a estar separados. La muerte aceptó y se llevó a ambos. Después de un tiempo los vecinos se dieron cuenta de una presencia en el callejón que no se dejaba ver pero que rondaba siempre cerca del cuartito donde ambos murieron. Una vecina corrió la voz de que eso pasaba porque la propia viejecita había pedido a la muerte que se los llevara juntos y ésta se aparecía como una sombra cerca del cuartito. Después a petición de los vecinos el sitio fue derribado para levantar una capilla en donde se veneraría al señor del buen viaje. En recuerdo de aquel suceso y la trágica decisión que tomó aquella mujer. Una historia impactante. Esta leyenda se origina en el pueblo de Jaral del Progreso. En ese lugar se encontraba un panteón y una terminal de tren. Un día el alcalde mandó a colocar bancas a la terminal para que la gente pudiera esperar cómodamente. Durante la noche las bancas eran vandalizadas se iban deteriorando muy rápidamente por lo cual el alcalde mandó a algunos vigilantes para cuidar el sitio. Aquí fue cuando ocurrió lo más misterioso. Cada vigilante que llegaba a trabajar se retiraba al día siguiente. Todos se enfermaban de una manera muy extraña. Cuando el alcalde preguntaba cuál era el motivo todos respondían que había un fantasma que rondaba la estación y que era el causante de su malestar. El alcalde no les creyó y fue a la estación de policía. Ahí se encontraba un policía de su confianza que le decían el chino herrera y lo mandó una noche a que se quedara a vigilar. Al día siguiente se reportó enfermo. El alcalde acudió al hospital donde se encontraba el policía para saber qué era lo que le había sucedido. El policía platicó que todo estaba normal hasta que cerca de la medianoche empezó a correr un viento muy frío junto con una neblina muy densa. Posteriormente escuchó ruidos que parecían los llantos de una mujer. A lo lejos notó una silueta blanca que parecía el de una mujer. Él se acercó y vio que la mujer salía del panteón y que no movía las piernas pero se acercaba a él. El policía quedó inmóvil y solo recuerda que cada vez que se acercaba más y más hasta que se encontró frente a frente con aquel fantasma y éste se desmayó para caer en el suelo. Hasta el día de hoy se sigue contando esta increíble historia y muchas personas aseguran que se continúan escuchando los lamentos de aquel ser que se aparece cerca de donde se encontraban las bancas de la terminal del tren. Un aterrador fantasma de una mujer de blanco que flota y sale de un panteón y quien la llega a topar cae irremediablemente enfermo e incluso puede llegar a encontrar la muerte. Un encuentro sin duda mortal. Desde hace mucho tiempo se cuenta que en las Margaritas una antigua hacienda de Guanajuato yace un tesoro enterrado por los españoles que hace muchos años habitaban la construcción durante la época del berreinato. Se dice que actualmente los espíritus de aquellas personas son los que habitan ahora el lugar cuidando el tesoro y ofreciéndoselo a aquella persona que se atreva a hacerles un favor a cambio. Una noche dos muchachos decidieron acudir en busca del tesoro con picos y palas. Ellos estaban convencidos de que se iban a hacer ricos a pesar de la trética historia que se contaba del lugar. Cuando los jóvenes acababan de entrar se percataron de extrañas sombras que se veían reflejadas en las paredes y que parecían guiarlos al tesoro. Cuando se acercaban más comenzaban a escuchar sonidos cada vez más aterradores. Ellos comenzaron a cavar en un sitio. Se dice que ya habían hecho un hueco bastante grande y que estaban cerca de llegar al tesoro. Hasta aquí un grupo de caballos apareció de la nada y ellos asustados salieron corriendo del lugar dejando todo el tesoro atrás. Cuando regresaron al lugar se percataron que el gran hueco que habían excavado ya no estaba. Ellos asustados y desconcertados decidieron no volver a intentar buscar aquel tesoro en ese sitio. Hoy en día muchas personas que habitan cerca del lugar cuentan que se llegan a ver algunas sombras y escuchar lamentos cerca de la hacienda y lo único que les provoca es alejarse del miedo. Los fantasmas siguen esperando al próximo valiente que se atreva a ir a buscar el tesoro. Algo sin duda impactante. Estos misteriosos y escalofrentes casos han impactado a todo el estado de Guanajuato y se siguen contando de generación en generación esparciéndose por todo México y asustando a todas las personas que los escuchan. ¿Tú qué piensas sobre estas increíbles historias? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.